Gracias por continuar con nosotros aquí en Sol y Luna Estamos con otros aficionados, Arturo y Jesús Que bueno, en esta ocasión son motos, cuéntenos un poquito También hay arrancones de motos y todo este rollo Sí, mira, todos los viernes se hacen arrancones Aquí en la pista de Lobo A partir de las 10, 11 de la noche Vienen muchos carros, pero también estamos participando Bastantes motos de competencia, ¿no? ¿Y quién la cobra, tú? Yo, esta es la mía Esta es la que yo corro Él tiene otra igual, somos equipo Bueno, cuéntenos qué sienten, qué adrenalina les deja Qué satisfacción les da el correr motos Pues bueno, la adrenalina, como tú lo comentas La adrenalina es lo que nos hace venir este tipo de eventos Y lo que nos hace prevalecer para seguir teniendo un poquito de nervio Y sacar el estrés de toda la semana Oye, cuéntanos de la seguridad, ¿qué les exigen aquí? Mira, de la seguridad, lo único que tienes que traer Respectivo a las motos es el casco Sería importantísimo que trajeran una buena chamarra para algún golpe que pudieran poner Y guantes, ¿no? Que es lo que se les puede pedir No corran las calles, vénganse a la pista Exacto, vénganse a la pista y aquí saquen la adrenalina Aparte hay niñas guapas, hay cositas que se pueden consumir como una chela Hay de todo, ¿no? Siempre con medidas de seguridad y siempre, bueno, pues para divertirse Así es, esto más que nada es diversión Toda la gente que tenga alguna moto, algún vehículo para que pueda correr No corren en las calles, ese es lo número uno Vénganse aquí a la pista, podemos tener aquí un buen show Hay chelitas, como dicen, hay muy buenas chicas Hay muy buen ambiente, hay gente de todos los niveles Corren desde un taxi hasta naves así con muy buen nivel Enhorabuena, mucha suerte Y pues ahora sí que los dejamos en la cápsula de Ed Cardi Vamos a ver esta súper línea de ropa de estos chavos Y pues adelante, esto es solo y una, ¡vámonos! Estamos llegando el día de hoy al Rush Porque Sears está haciendo un desfile de modas Muy padre, con la morca desigual Y con Ed Cardi, ya saben, de este gran diseñador Christian Haudiger Y pues tenemos unos chavos y unas chavas muy guapos Para que todos ustedes se deleiten Con un maquillaje y peinado increíble de estilismo urbano Así que vamos a ver este desfile Oigan, nos encontramos con Monterrado Una de las guapísimas modelos Oye, ¿qué te pareció la marca? Híjole, a mí la marca me fascina Estoy muy contenta de haber podido modelar para Ed Cardi Y Christian Haudiger La verdad, me encanta, la ropa está padrísima Veanla chicos, guapísima la Montserrat Una vueltecita, por favor Ya no está vestida de la marca Pero miren, muy guapa aquella mujer Así que vamos a ver quién más anda por aquí ¿Qué te parece la ropa? Súper chida, la verdad ¿Qué te pareció el desfile? La gente, el ambiente del Rush La verdad, la gente respondió súper bien Estuvo súper prendida y bueno Todo estuvo de maravilla hoy Oigan, estoy con el culpable de este desfile Ulises Martínez, que es el gerente de Ed Cardi aquí en Sears ¿Qué te pareció el desfile? Súper bien, estuvo súper genial O sea, padrísimo Voy a platicar a la gente ¿Qué tenemos de nuevo en la marca? ¿Qué ya llegó? ¿Qué va a llegar? Pues mira, ahorita nos llegaron gorras Desvestidos Cosas muy padres Estamos pidiendo lo que es chanclas Y trajes de baño Que es lo último ¿Para cuándo tendremos ya eso? Un mes más o menos Más o menos Y ya nos llega todo eso Perfecto, ya saben En un mes Junten sus ahorros Y vayan a comprar Trajes de baño Accesiones y todo Sigamos en la fiesta Amigos, hemos llegado a la parte final del programa Esperamos que les haya gustado Hubo de todo Desfile, mujeres, artistas De todo Así que nos vamos Ahora sí que nos vamos en un arrancón Esto es para ustedes Esto es Sol y Luna ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!